FJ Récord, lo mejor en audio y video, Coto Line Producciones y Zona Disco Club, venimos con nueva imagen, C4 Display, está de aniversario, 23 años de buena música, DJ John Cable FJ Récord, lo mejor en la música, DJ John Cable, lo mejor en la música, DJ John Cable, de Caracas, seis, cuatro... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 DJ John Sucre Y no te dejes engañar Fíjense 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 Ok, esto es para los de el Conection Body Venezuela Fíjense 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 Ahora somos una marca registrada C4 Dixplay 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mezclando en este escenario el DJ. John Sucre. Me robaste el sueño cuando me dormí. Me robaste el sueño cuando me dormí. Te pasó mi amante y yo no lo vi. A mí me desea mi madre no te vayas a casa. Y dale las condiciones a Culebra Mapaná. Me robaste el sueño cuando me dormí. Te pasó mi amante y yo no lo vi. Le, 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 me robaste el sueño. Me robaste el sueño cuando me dormí. 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 Te pasó mi amante y yo no lo vi. Te pasó mi amante y yo no lo vi. Me robaste el sueño cuando me dormí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 DJ John Sucre Activando C4 Manejando toda la plataforma de audio Haciendo vibrante cuerpo como tiene que ser Este es el DJ de C4 Gracias por ver el video. 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 Gracias. La explosiva con una explosión de mezclas perfectas. DJ John Sucre. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hola. 0 4 4 4 3 325-6...